Orgaz Uno de los pueblos toledanos mejor conservados y de más carácter Su plaza en parte porticada Sus calles El castillo del siglo XIV Las dos puertas de la antigua muralla siglo XV Y la monumental iglesia construida por Churriguera del siglo XVIII Merecen un paseo tranquilo A cinco kilómetros están los importantes restos del núcleo visigodo de Arisgotas